Hay tiro libre para Uruguay, le va a pegar la pelota aquí en Suárez para Mival Verde. También la acomoda Nicolás de la Cruz, cinco minutos tenemos del primer tiempo. La primera clara para Uruguay, quiere abrir el score. El bolita Nicolás de la Cruz, ahí acomoda la pelota, número siete, cuatro hombres en la barrera. Pone el arquero Milan Borjan, va a dar la orden el árbitro del partido. Se pone también para obstaculizar la visión del árbitro, el pelado Martín Cáceres. Ahora sí, la orden del eslovaco. ¡Viene el bolita! Gol, gol, uruguayo de la Cruz, Nicolás de la Cruz, qué ejecución, qué pegada, bolita. La acomodó el número siete, no preguntó, la puso contra el ángulo. A los seis del primer tiempo, grítelo, festéjelo, Uruguay le gana a Canadá, uno a cero. Gran ejecución de la Cruz, cuando parecía que era para un zurdo. Remató, la puso en el ángulo, nada que hacer para el arquero en la primera de Uruguay. Uruguay se pone uno a cero, gran tiro libre del hombre de River. Grandísima ejecución de Nico de la Cruz, como bien decía Anthony. Hablábamos de que podía rematarlo Suárez, Federico Valverde, que podía ser un centro peligroso también al área, con la presencia del pelado Cáceres y de Darwin Núñez también. Y lo termina rematando Nico de la Cruz. Hay grandes rematadores en este equipo uruguayo, y lo acaba de demostrar Nico de la Cruz con este señor tiro libre. Ahí va metiendo Luis Alberto Suárez, va hasta la línea final, viene el centro del lucho, buscándolo a Darwin y el cabezazo. ¡Gol! Uruguayo Núñez, Darwin Núñez, muy buena pelota, sobre el sector derecho impulsado por Luis Alberto Suárez. La pelota le cayó en la cabeza a Darwin Núñez, que con un buen salto, mete un frentazo lindo, para poner la pelota pegadito al vertical izquierdo del Meta Borgiane. ¡Gritelo! ¡Festéjelo! ¡A los 32 gana Uruguay! ¡2 a 0 ante Canadá! Una muy linda jugada desde el lateral derecho, una pelota que le llega a Suárez, que con un simple, nada, un amago que fue una sutileza, dejó sentado al rival, luego le mete una pelota a la cabeza, como puesta con la mano a Darwin Núñez, y Darwin Núñez no tiene que hacer nada más que saltar y cabecear. Un lindo cabezazo también, abajo, fuerte, como se tiene que cabecear la pelota, y eso hace el 2 a 0 Uruguay.